Carlos Padilla, responde por mí, responde por mí, ojo, que ya se me acabó el whisky Y como dijo mi compadre Diomédez en Cartagena, yo no trabajo con ACPM, yo trabajo con gasolina Entonces póngase las pilas, búsquenle al par ya para que nos emborrachemos enseguida Porque esta gente quiere música y yo les voy a entregar música, vamos Juan Chofolclor también está enamorado Chofolclor también está enamorado, claro Una nueva adquisición del Congreso de la República ¡Qué lindo amanecer, recubriendo la nevada! Y me pediste que no te volviera a buscar, pero tú sabes bien que tenemos que hablar No sé capaz de pasarme ni un día sin ti, escúchame un momentico, te quiero explicar Por un fin de semana que no te llamé, enseguida pensaste que te he sido infiel Si andaba con mis amigos y hablando de ti, les conté cuánto te quiere y que eres para mí La que más quiero, eres lo único que yo llevo dentro Que si me das un beso, que si me das un beso, por esto muero, porque hay que darme con tus labios La que más quiero, la que más quiero, la que me cela y hasta sale a buscarme por el valle Por cosas malas que la gente inventa, que llegando con otra por la calle Pero es mentira, tú eres la que yo más quiero, la que yo prefiero, la que llevo dentro Dentro de mi corazón, la que más quiero Eres lo único que yo llevo dentro, que si me das un beso, por esto muero, porque hay que darme con tus labios Para mi primo Eduardo Randón Están soñando conmigo aquí La hija de Jesús La hija de Jesús Ay, yo no quería, yo no quería Hoy lo hago de largo todo esto ¡Ah! ¡Ay, hombre! Oye, Luis Eduardo, pero cómo te luces, hermano ¡Ay! 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 Y hace tiempo que yo te entregué el corazón Pero tú como siempre tienes la razón Yo me he portado juicioso y luchado por ti Y tú pensando quizás que locura de mí Ya no sé ni qué hacer para que creas en mí Aunque tú no me veas siempre pienso en ti Si te digo la verdad nunca quieres creer En cambio cuando te mientes seguida me crees La que más quiero Eres lo único que yo llevo dentro Que si me das un beso por eso muero Porque quedarme con sus labios quiero La que me cela y hasta extraña buscarme por el valle Por cosas malas que la gente inventa Que yo en que ando con otra por la calle Eres mentira Tú eres la que yo más quiero La que yo prefiero La que llevo dentro Dentro de mi corazón La que más quiero Eres lo único que yo llevo dentro Que si me das un beso por eso muero Porque quedarme con sus labios quiero La que me cela y hasta extraña buscarme por el valle Por cosas malas que la gente inventa Y es que no con otra por la calle Para Matías el cuñado mío Que bonita hermana Ay, la que tengo al frente Ay, qué bonita hermana La que tengo al frente Ahora falta que tenga novio Ay, menos mal Vamos a seguir, aquí no va el animador hoy Espérense un chico No, señor ¿No? Gracias.